No era como el bullet que producimos en las cuatro estrellitas, era un poco inclinado y tenía una sola estrella en medio, pero no tocaba. ¿Te acuerdas que Chilli hizo un rediseño? Sí. Lo único que hizo fue partir la estrella a la mitad, ponerle cada uno. Esta era nada más la estrella en medio y todo será blanco con rojo. No había de que ponerle otro coloquito, ni madre, era blanco con rojo y aparte tenía que ocupar toda la esquina. Era más o menos del tamaño del de Marvel. O sea, grande. Grande, era una madre, el sota era para que te vieras. Y hablando, tú que eres fan de la Justice Society, ¿cuál es el mayor logro que tiene la Justice Society a nivel editorial? A ver, Justice Society a nivel editorial. Golden Age. Den el Golden Age. A ver, a ver, échale. Ninguno de los personajes que salían del grupo completo era de la misma empresa editorial. O sea, la gran obra. A ver, o sea, estoy diciendo, Chance una Taruga, ¿salen en el All Star? Eran tres empresas diferentes. Por eso, pero el cómic, ¿cuál es? Era el All Star Comics. Si te das cuenta, por eso de ser All Star, la estrella de cada compañía. Probablemente, digo, igual te estoy diciendo a... Flash Comics no era de... No. No era de... La empresa era Detective Comics. Y Superman Comics todavía no. Ya se habían fusionado ahora sí. No, no, no. No, todavía no salía... Acaba de salir Action Comics. Pero era de Detective Comics. Y había otras dos editoriales. Una era la de Flash, la de Hawkman. Sí, Flash Comics. Este era Wish, no. No, no, no. No, Wish Comics está mucho después, ¿no? Y tampoco estaba... Fox & Comics no había, porque no estaba Captain Marvel. Pero eran tres empresas editoriales diferentes. ¡Qué vaciado! ¿Y eso? Y ese es el gran logro. Y eso, me puse a investigarlo. Además, me brinco mucho, me llamó la atención. Por lo que comentábamos la semana pasada de... Defensores. Defensores. Defenders of the Earth. Defenders. Porque... Es de las que soy chido en español. Yo estoy en la única, güey. No, pero apárate... Y comenté... ¡Oh, Remy! ¡Tun, tun, tun, tun! Pero, curiosamente, para los... Para los puristas de las traducciones, que les encantan las traducciones literales... Defenders of the Earth tiene una de las traducciones que poco tienen que ver. O sea, es... La tierra hay que salvar, en vez de Defenders of the Earth. Que no tiene nada que ver con el título, pero suena bien bonito. Exactamente. Pero, fíjate que, curiosamente, Hawkman... ¿En qué cómic sale? Dice, no me acuerdo. Dice Comics número uno. Cierto, en el back. Porque las historias eran de... Creo que eran de ocho páginas. Suena más lo que comenté. Me sale efectivamente en ese. ¿Green Lantern de qué compañera? Pero ve la compañera, no el título del cómic. No. No, exactamente. Si era de Detective, ¿no? Porque... Creo que no. ¿No? No. No, pero que sí me quedase claro que son tres empresas... Green Lantern su cómic era All American Comics. Sí. Y no era de... Pero no sé de qué editorial era. Y había uno... Precisamente... Creo que el güey que hizo... ¿Cómo se llama? Er... Er... Tuvo que... Se lo chamaquearon... La clásica chamaqueada de las empresas editoriales. ¿De finger him? De que sí, exactamente. De que... Ah, es que para... ¿Se los fingerearon? Billmente, güey. Ah, ¿sí? Para... Yo creo que por eso dicen el verbo ahora. Te voy a fingerear. Porque voy a fingerear. I'm going to be Bill. En realidad, no, pero bueno. La cosa es que... Ese güey, para poder sacar el título... Se asoció... Para tener una distribución masiva... Se asoció con otros dos güeyes. Que a los tres números se lo chamaquearon... Y por permiso lo demandaron... Al dueño de los derechos lo demandaron... Ganaron la demanda... Y lo mandaron a las chingades... Y se quedaron con toda la distribución editorial. Así de... Así de ganda, ya te digo. Y me llamó la atención... Porque la semana pasada que estábamos hablando de Defenders. Bueno, demandé... Y Mandrake. Flash Gordon y todo eso desmadre. Fíjate que es de los... Pasa lo mismo... Mejor que siendo Mandrake. Mandrake. Es el... Mandrake y... De Phantom. Son de Lefort. Flash Gordon, ¿no? Sí. Entonces... Cuatro... Tres de los cuatro personajes principales de Defenders... Son de Lefort. Menos Flash Gordon. Y... No había tanto desmadre. Y estás hablando ya de los ochentas. En mediados de los ochentas. Tienes una época en una reunión. Que es de... Ay, voy a quitarte algo. Voy a pelearme por los derechos. No. Quiero barro por los derechos. Entonces, es madre. Entonces, no había dos problemas. Lo cual me lleva a imaginar, pensar, suponer, allí, supongando. Que para ser una película de Defenders of the Year, no habría tanto problema con los derechos. El primer problema es que efectivamente se demuestra con lo que está pasando ahorita que son redituables. Y a partir de eso, no dudes que va a haber franquicia. Un caso que es más de cine, pero es lo que está pasando ahorita con lo del Conjuro. El Conjuro sacó la primera película que está bien hecha. Sale una sidewall, por decirlo de alguna manera, con la Nabel. Sale la segunda, ya viene la de la pintura de la monja macabra. Al final vamos a tener cinco fantasmas que se van a juntar para hacer sus Avengers espectrales. Digo, se van a juntar todos. Mira, hasta en las mejores familias pasa. Porn Identity pasó. O sea, ya de ahorita es... Es franquicia. Es franquicia. No estaba el director, no. Eso saca de todos los a Gary B. Rainer. Y vamos, ¿no? Sí. Ahorita, a mí me hubiera gustado que lo juntaran, la verdad. A Rainer y a... Pues sí, ni siquiera que se deshagan de Rainer. No tenemos problema, güey. Que lo maten a final. No sé más con que nunca. Que curiosamente ya se reveló por qué es el pex. Es la muerte, pero de alguien más. Ok. No les diré por qué es el pex. A mí me agradan las películas de Born Identity. Ah, son la neta. Pero no soy fan, güey. No, yo sí soy fan. Ah, ya salió Born Identity, la tengo que ver. No, yo sí me compré la pinche teología de la chino. No, son muy buenas las películas, son muy buenas, güey. Pero, por ejemplo, ayer estaba viendo Michelle Impossible, la primera. Te pasa a Tom Cruise, así como de la edad de cuando salió en Top 1. Se ve bien, risky business, el güey. Cocktail. Tan, 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 tan. Estaba practicando con mi sobrina, porque a mi sobrina le encanta. Es que es la más aburrida. No, es buena. Pero a mí se me hace, cuando la vi. Bueno, es que es por Brian De Palma, por el director que es. De hecho, el mejor estudio para ver lo que es, es un estudio de género cinematográfico, ven las de Misión Imposible. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando salió la primera de Misión Imposible, nosotros estábamos viendo a mi papá así de que, güey, la serie de televisión teníamos acción a que está madre. Ajá. En el contexto de la temporalidad de todas las madres. Si te pones a ver a partir de las dos, que en las dos es donde ya sale Zoe Saldaña, ¿no? La dos es la más mala. Es la de J.J. Abrams. Pero ya la tres. Esa es la tres, la segunda es de quién? La dos es la más mala. Es la de las motos. La de la motoca. ¡Ah! Es la de John Who, el de los palomos. Sí, exactamente. Si te pones, pero si te pones a ver a los palos, en ese contacto. Me gusta. Digo, no la hace buena. A partir de la dos es cuando Misión Imposible realmente tiene esa acción impresionante, espectacular, a qué calada está, pero como me gusta. O sea, es imposible que hagas esa mierda. Pero se llama Misión Imposible. Ajá. Ah, o sea, es cuando empiezan a tener esos toques de irrealidad en sus escenas de acción, es cuando empiezan a llamar más la atención. ¿Cuánto tiempo se tardó en salir la primera de Misión Imposible a la segunda? Ah, porque fue poco tiempo en realidad, ¿eh? En las últimas es donde se han tardado más y también se nota por el tipo de preparación. Y es que yo soy súper fan, por ejemplo, de Maguire, el director de la última. Bueno, las últimas dos películas tienen ese bonus. Y de hecho, tú ves que han arrasado en tequilla y en crítica, porque la neta están muy buenas. O sea, es que, ¿sabes qué? Son franquicias que curiosamente van mejorando. Sí. O sea, es Fast and the Furious, obviamente es una evolución lo que ha tenido. Misión Imposible también. Son franquicias que han sabido adaptar los elementos de otras películas que han triunfado y han ganado. No, Taken, vamos a ver qué les pasa. ¿Cuántas veces? ¿Qué tan mal padre debe ser para que les secuestren a la hija? ¿Cuántas veces? Tres. Y para mí, Taken 3 es la otra película que salió él en el avión. Ah, y ese me gustó bastante, con los lobos, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Por eso matan cocodrilos y gorilas, ¿no? ¡Ah, huevo! ¡Exacto! Muchas gracias a toda la banda de Patreons, que por cierto, vienen cosas muy chidas. No se despeguen porque neta les tenemos mucho cariño aparte, digo, porque nos han apoyado en el proyecto. Los que no lo han hecho, se le gana a dos, porque neta se van a perder muchas cosas. Muchas cosas muy chidas. Y ahora sí, en tus sabias palabras, Carla. ¿Ya? ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Sí, cagados. No, pero ese de Tempest, güey. Lo tengo que ver. ¿Quién es lo que se quiere escribir? ¿Dijiste? ¡Firgin Jiménez! ¡Ah, él hace todo! Él hace absolutamente todo, güey. Y le queda de... Oye. Se mete con las broncas hasta de... En ese entonces, había... Hay una raza que son de tiburones, bueno, como de sirenas. La mitad del cuerpo es de tiburón, la parte de reversos humanos. Es una raza muy salvaje. Sí, le apesta el pescado. Sí, le apesta el pescado. No, eso nada más es con San Marcos. Pero, este... La confunde con Aquaver, con Tula, la que se murió... La que le matan en Price on Infinite Earths. Se vuelve loco. ¿A cuál lado? ¿A cuál lado es lo que lo trae como loco? Que se haya muerto la novia, Tula. Y acá, eh... Peter David. ¿Era Tuleño? ¿Era Tuleño? Sí. ¿Era Tuleño? Introduce a esos personajes, güey. Retoma todo lo que es Atlan y la... Atlan, la magia, la dualidad de los hermanos. Que siempre era el bueno... O sea, Orion y Kordak. Todo ese rollo que siempre han manejado. Muy, muy chida. Yo insisto que mi apuesta es, este... ¿Es Orion? No, no es Orion. ¿Cómo se llama el...? ¿De quién? El hermano de... Aquaman. Ocean Master. Ocean Master. ¿Para qué? Es el que va a ser... Orin. Orin. No, Orin es el nombre de... Orin es el que no... Es el de Aquaman, ¿no? Orin es el nombre de Aquaman. Ajá, ok. Después será Arthur bastardizado humanamente. Se supone que su nombre de... 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 Surface Dweller es Arthur Couric. Arthur Couric. Su nombre es... Es como... Es como... Orin, King of Atlantis. Exactamente. Que ese sí es un retomito de Namor. O sea, el menorcito. El menorcito. El menorcito, porque es híbrido, es todo de la misma madre, ¿no? Exactamente. Aquí lo interesante, me acordé en el cine, ya vieron que... Está interesante lo de Mera. Ah, sí. ¿Qué? Que ya no llena el traje. No, ya no llena el traje. ¿Ya enflacó? Maldito Johnny Depp. Sí, que está pero traumada, que tiene que ir a juicios. El chiste es que la única estúpida que no se fue a hacer la prueba del traje, es ella. Entonces ya está en peligro su papel. La Jocelyn, por lo menos. Perdió 20 libras, ella. O sea, debe ser... ¿De entre 3? ¿20 libras son como 10? No, entre 2. Sí, sí, pero no Max, que era gorda. Sí, se me hacía. Sí, se me hacía. Todavía probablemente así se me hacía gorda, pero... Pero no. O sea, ¿está grueso o sea...? Pinche Charlie Sheen. No, Charlie Sheen no tiene idea. ¿Qué pasó? Pinche bonito profundo. Charlie Sheen ahorita lo que está haciendo es vendiendo condones. Así como que, ah, ¿ya para qué? Sí, no, da para la buena buena. Es en serio. No sé si vieron la línea nueva que salió esta semana, hace como dos días. Que están... Ellos están vendiendo como que hicieron la nueva tecnología de los condones. Entonces, tiene como un armado de, como de red, que hace, de rejilla, que hace que sean más resistentes. Y se agarraron como spokesperson. A ver, armado de rejilla que lo hacen más resistentes. Imagínate. Ok, pero... Pero tiene cubierta las filtras. Sí, no, claro. No te estás poniendo una coladera. No, no te preocupes. Tienen como 20 actas de nacimiento ya. Howdini, para que le pongan los apellidos nada más. Exactamente. Este cabrón, ¿cómo se va a llamar? Howdini, si este cabrón sale de aquí. No, pero curiosamente lo que pasó es que se agarraron como spokesperson a Charlie Sheen. Entonces, él está así anunciándolos. Si yo lo hubiera tenido. Exactamente. O para que siga su vida como siempre lo hubiera. Pero lo de Amber Heard sí está duro. Bueno, lo de Amber Heard está cañón. O sea, en pocas palabras, era la prueba de disfraces en Gran Bretaña. Sí, están en Londres. En Londres, filmando. Y fueron todos los sectores, menos ahí. También. Entonces, yo creo que Peléito, por lo menos en Justice League. Yo creo que en Aquaman no va a tener bronca, pero en Justice League. ¿Quién sabe? A ver si no la ponen en esas dietas extrañas de... O la de Christian Bale. De Malsana y Café y ya no comes nada en todo el día. O la de Castellan, ¿eh? Exactamente. Y si se pone su bronca, no tienen problema en recastearla. Depende del tipo de contrato, porque eso sí te amarran de una manera en la cual de que tienes que estar en condiciones para hacer la interpretación. Y si no estás en condiciones, ok, no sales, pero nos debes tanto por penalización precisamente porque tenemos que hacer el recasting. Ahí depende de ver a ella qué tanto le conviene. Sí, eso yo creo que va a ser la de Soler. Que se ponga a comer. Pues que la pongan con el entrenador J.K. Simmons. Sí. Con el marido. Es en dos semanas, la pone dura. Bueno, no, a ella, no sé. A ella. No te lo hacen más rápido, ¿eh? Que dos semanas. Con una frotadita. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Es una injusticia. Sí, entonces sí está cañón lo de esta niña, pero bueno. Y nada, sí, ma, güey, porque honestamente... ¿Está chida? Está muy, muy guapa. Y aquí en las zonas de mera, güey.